Hola amigas y amigos de SoyMotero, hoy vamos a probar para vosotros la Lambretta V125 Special, un modelo que como podéis ver tiene un corte muy clásico pero tiene unas prestaciones muy modernas. Seguro que muchos recordáis Lambretta de aquellos años 70-60 cuando estuvieron llenando las carreteras de España y peleando con Vespa, vuestros abuelos, vuestros padres o hasta probablemente vosotros, seguramente muchos de vosotros hayáis probado modelos antiguos de la marca. Ahora vuelve de la mano del fabricante KSR que relanza el proyecto y lo hace como podéis ver con unos productos de muy alta calidad. Lo cierto es que si empiezas a repasar la moto te das cuenta de una infinidad de detalles, muchos de la marca, como por ejemplo esta etiqueta que viene en el sillín, los topes de los puños con el logo, bueno y luego otros detalles pues ya más de comodidad y sobre todo un detalle que nos ha encantado porque no es muy habitual en ciertas motos es que lleva unos neumáticos Pirelli y Angel, eso hace que luego el conjunto vaya muy bien, como os digo, son todo detalles. Si te paras un rato y empiezas a ver la moto empiezas a encontrar cada vez más detalles. Para que os hagáis una idea, incluso debajo del sillín viene marcado la hambreta, en el depósito de gasolina, o sea, es alucinante la cantidad de detalles de la marca que trae la moto y el acabado, quizás es lo que más me ha llamado la atención, el acabado de la moto que mires por donde mires, detalles, buena calidad, la verdad es que es un conjunto muy interesante y que a mí personalmente me ha sorprendido mucho. Como siempre que nos subimos a una moto, hay dos factores muy importantes y que determinan el carácter de la misma. Uno es el motor y otro es la parte ciclo. En el caso del motor, la alambreta cuenta con un 125 4 tiempos que da 10 caballos de potencia. Esto nos permite movernos con soltura en ciudad, nos permite llegar con facilidad en torno a los ochenta y tantos, noventa kilómetros por hora y si luego le damos tiempo, incluso hay un poquito de cuesta bajo ligera, podemos llegar a sobrepasar los 100 con facilidad. Está muy bien porque nos permite movernos por las rondas de circunvalación, aunque claro, meterte en autopista con ello pues no es su objetivo. Sí que la salida, por ejemplo, es un punto muy interesante. Si estás entre el tráfico, estás en un seda, entre coches o lo que sea, pues te da tiempo a coger, aceleras y te da tiempo a salir antes que los coches. Así que en eso funciona a perfección. Luego, si nos centramos un poco en la parte ciclo, pues claro, el llevar unas llantas pequeñas y unos neumáticos más pequeños lo que hace es que sea una moto muy viva, una moto muy ágil que por contra, pues nos costará un poquito más los baches, vamos a sufrir un poquito más y bueno, al principio te da sensación de que la moto se inclina más rápido que un neumático más grande, pero le da, como digo, esa facilidad de conducción en ciudad que nos ayuda a esquivar el tráfico y el conjunto de este tipo de neumáticos con el motor que tiene, pues la hace que podamos ir esquivando los coches, esquivando el tráfico y al final del día ganemos un montón de minutos y vamos subido en ella. Un punto muy importante siempre y más en los 125 porque la mayoría de los que os vais a subir a él no disponéis del carnet, no tenéis mucha experiencia, es el apartado de los frenos. En este caso la alambreta cuenta con una frenada combinada, lo hemos explicado otras veces, pero rápido. Si accionas el freno trasero te va a frenar tanto de atrás como de delante y si accionas el freno delantero solo frenará delante. Frena bien, frena consistentemente y es bastante efectivo. Como siempre os digo, yo prefiero ABS, pero bueno, en este caso os puedo asegurar que frenando fuerte con la maneta trasera la rueda no pierde adherencia y en este caso consigue parar la moto con bastante rapidez y fiabilidad. La capacidad de carga del alambreta V125 Special se divide en dos apartados. Por un lado tenemos la guantera delantera que está aquí detrás del escudo, en la que podemos meter el móvil porque lleva toma USB y cargarla, en la que encontraremos también el corte de corriente y que podemos llevar algo más. Y luego tenemos una segunda que es debajo del asiento. Debajo del asiento nos entra un casco integral y unos guantes, nos entra una mochila pequeña sin casco, obviamente, pero sobre todo nos ha llamado mucho la atención la peculiaridad que tiene y es que podemos sacar el cubo y nos da acceso directo a lo que es el motor. Esto a nosotros en el día a día no nos va a afectar demasiado porque no vamos a hacer ese mantenimiento, pero hará que cuando la llevamos al taller o si algún día tenemos algún problema y ya sea mucho más fácil y la mano de obra sea menos horas y por tanto nos ahorrará dinero. Otro de los apartados que nos ha llamado mucho la atención es todo el tema de la iluminación. El modelo SputLED lleva led tanto detrás como delante y los intermitentes. Le da ese diseño, ayuda a contribuir a ese diseño neo retro que hemos visto antes y además funcionan de maravilla, con una peculiaridad que tienen todos los modelos que llevan el faro delante y es que vamos a iluminar por la noche allá donde giremos el manillar. Esto le da un puntito que bueno a mí personalmente me gusta porque siempre te ayuda a ver un poco más. En resumen, amigas y amigos de Soy Motero, nos encontramos ante un modelo que no solamente nos va a hacer optar por un diseño bonito, es un modelo que tiene la potencia que necesitamos para la ciudad, que tiene un consumo más que razonable, con unos precios que son competitivos y unos acabados que ya habéis visto y que podéis verlo en vuestro concesionario. Así que es una opción muy 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 interesante sobre todo si buscas eso, que llamar la atención y un diseño que se salga de lo normal. Bueno como siempre os digo no olvidéis suscribiros al canal, darle a like y seguirnos obviamente en la web www.soymotero.net. ¡Hasta luego!